Ahí vamos, hoy por cierto hablé con los muchachos que si queremos alguna cosa, emular situaciones que se están manejando a otro nivel, pues tenemos que tener la mente para eso. Y a veces no es fácil, no es fácil acá, es decir, tratar de cambiar el chip de un momento a otro, de unos muchachos no, y eso es solo la práctica, de estar constantemente sobre eso, golpeteando para que ellos vayan cambiando eso y que se vean. Yo, vamos a ver, Daniel Casas va a ser sus rivales, tiene semanas, pero es familia, ¿cómo es ese duelo en el duelo de Daniel Casas? En plásticos que usted también ya le puede ser. Yo creo que es normal, verdad, él está tratando de formar su idea de la interpretación de lo que él quiere, y nosotros repasando y también dándole forma a él, pues en realidad yo no le veo, es decir, Daniel, Daniel lo conozco desde el 86, yo estaba aquí con Heredia y hemos tenido muy buena relación, en algún momento él ha ido a mi casa, yo y él a él, ¿cómo se llama? Yo no, yo lo veo futbolístico, ¿verdad? Yo no llamo ningún tema personal, ¿no? ¿Ahora que tú asumió tapete, has tenido algún tipo de contacto, o han hablado? No, lo que hacemos en el congreso es, estuvimos hablando y, bueno, ¿eh? Cada quien a lo suyo. No, señor, un poquito con el coro de Gorgón, este, usted seguramente no tiene nada que probar con Daniel en este clásico, en cambio, Daniel Casas, sí, ¿verdad? Es su primer clásico, se pudiera puesta en escena, ¿cómo cree que será esa prisa? ¿Y qué tanta presión podría tener Daniel Casas en este estreno? Bueno, ¿qué edad? No sé, no sé, no sé lo que Daniel en este momento está tratando de interpretar, ¿verdad? Presión, ustedes sabemos que son clásicos, vos decís que yo no pierdo, mira, acá es un clásico y todo el mundo está hablando que esto no sirve, que todo eso, entonces también hay cosas que juego, pero lo importante, y vuelvo a referir, la ruta que nos hemos pasado, este es un primer escollo dentro de la evolución que tenemos que tener para jugar el campeonato, y entonces yo lo asumo como eso, ¿verdad? Más, metiéndole el tema de motivo del club, para poder, ojalá, ganar, que es importante, sí. Bueno, pero sobre ese tema, cuando estaba en San Carlos, Daniel siempre le complicó la línea deportiva a la violencia, van a hacer partidos bastante interesantes, siente que va a ser por el mismo camino, y el ganador de este choque, dará un golpe de autoridad en este caso, Pablo, ¿qué sabe? Yo lo veo muy prematuro, no, lo veo muy prematuro, a mí se me ponen a decir que si es el clásico del campeonato, yo creo que es el campeonato, y eso me lo hará el transferente de todo el torneo, que es un, para mirarnos a ver qué es, tal vez sí, pero vendrá el mismo tema del torneo, donde nos iremos viendo, igual por ahí no hay que dejar de ver, todo el mundo habla que se empieza la abuela, y por ahí Jeredia, aunque se haya ganado figuras, es el campeón, hay otros equipos que están ahí solapados, hay que ver, entonces, ¿cómo se llama? Yo lo miro de esa forma, yo no me voy a poner a, es decir, importante, y tal vez por el tema de lo que es el entorno, ¿verdad? Claro, ustedes no son las dos aficiones, pero no es en algo tan, tan que ya esto marcó, no, no lo veo así.